¿Qué pasa? Bueno, yo también tengo una anécdota muy fea, como la de... Ay, a ver, me encanta. ¿Peor? La vas a contar, Aba Brava, ¿eh? Sí, porque me gusta jugar al antiguero. No voy a contar todas las veces que me saludaron y me pidieron selfie. Muy bien, muy bien. Que no cobraban el viaje, escuchame, Alfredito. No me cobraban el viaje. No, pero yo no sé qué me pago. No, hay que pagar siempre. ¿Cómo no vas a cobrar el viaje? Si no querés cobrar el viaje, diga. Es tu laburo, hermano. Te quise pagar y no quise, güey. Toma la leche, lo vemos. ¿Por qué querés? ¡No! Él piensa en el uva. En un desalmado, hijo de... Cero empatía, cero empatía. Cuente la historia. No, me subí a un taxi en la esquina de... ¿Qué ero? Que era el acero, así, Agüero. Me subo al taxi y el tipo está escuchando a Víctor Hugo. Ya, ya, ya dije, viene mal la mano. Me pongo el cinturón. Sí. Por la duda. Se da vuelta y me dice... Te invito a que te bajes del taxi. Le digo, ¿cómo no? Yo quiero llevar a ningún gorila en arriba del taxi. Me parece muy bien. Tampoco quiero llevar yo, ir con un corrupto que me lleve. ¡Mirá! ¡Oh! ¡Viene el Alfredo! Me agarró la llave en cruz, el tipo. Agarró la llave en cruz. Sí. No. O sea, le bajé. Le saqué una foto. Y más o menos tardé, en cuatro cuadras, le hice un minuto y medio corriendo. Claro, corriendo. ¡Wow! ¡Ser guapesa la mía! Sí, sí, sí. ¡Ser guapesa! Pero bueno... Qué picante, ¿no? ¡Qué picante! No, ya después de eso no podemos contar nada. No, yo no. Y pensar que la de Vindi la sentimos como... Chicos, lo que está Alfredo es tal cual, los taxistas... Sí, yo me escucho con qué radio están escuchando si me van a mirar mal o no. Te preguntan si te gusta esta radio o no y empiezan a sacar tema y de verdad lo que nos pasa como país, ¿se reflejan los taxis? Por supuesto. Tienen que apagar la radio algunos porque hay gente que se sube y le dice esa radio tal, no le quiero escuchar. Sí, bueno, sí, hay de todo, por supuesto. Hay de todo, pero pasa. Hay que ser más tolerante igual. Por supuesto. Pasará. Tampoco está grave escuchar a alguien y llevar a... ¿No? No, más vale, por supuesto. Yo me subo a un taxi y escucho lo que quieras. Y al revés, alguna vez a mí como desafiante me han dicho, ¿te molesta que escuche esto? En absoluto. Le digo, vos sos el que trabaja de esto, escucha lo que quieras, mamá. Si querés escuchar esa basura. No, no. Estaba resacado. Por eso viene en Vondi a la radio. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, ¿qué tenemos para hoy? Eso es. Hoy vamos a hablar con Jorge Macri, no solamente con lo que hablaron con ustedes, con Felipe Miguel, sobre el tema de las pistolas, que yo lo escuchaba y la verdad que a problemas muy graves asistimos, tratamos de resolver con discusiones tontísimas. Estériles, frívolas, antiguas. Recurren al pasado, inventan historia, se dan manijes después de golpes por cualquier motivo, puede ser electoral, puede ser... Inmediatamente lo resuelven y se dan vuelta, vinieron... Bueno, allá lo de Estela Carlotto, diciendo con sentido común que estaba muy bien lo de Rosario, llevar las Fuerzas Armadas. Y a los, no sé, dos horas, diciendo que no, que es el ejército el que no puede ir de ninguna manera. No sé si lo hubieron. Sí, sí, sí. Una cosa tremenda. Esto pasa también con las Taser. Digamos, se van... El gobierno está tan perdido, tan desnortado, tan desnortado, que pega volantazos, pega volantazos. Y bueno, y más que el gobierno es quien ahora está más o menos haciéndose cargo de este gobierno, que es Alberto Fernández. Hoy ya Cristina prácticamente no maneja, salvo las cajas, por supuesto. No, no, pero el día a día, la minuta, digamos, nada que ver. Cristina no... Está en la suya, en la justicia, en los grandes temas que le importan y nada más. Lo único que le interesa es cepillarlo, serrucharlo, erosionarlo todo lo que pueda, desgastarlo todo lo que pueda. Hay una declaración de Gabriela Cerruti sobre el Cuervo Larroque, ahí en Casa de Gobierno, diciendo, le preguntaron por lo que dijo el Cuervo Larroque, y dijo que Cerruti... Bueno, el presidente de la nación no le contesta a ministros de provincia. ¡Uy! Este... ¡Qué picante la charra! Digamos, sigue la cosa fuerte en ese sentido. Y creo que no van a parar. No van a parar. No hubo repercusiones respecto de la... Digamos, que se dio a conocer, se dio a conocer los fundamentos... Del fallo, sí. Del fallo. Bueno, ahí salió... El fallo condenatorio contra Cristina Kirchner por la causa de Vialida. Ahí salió a Pedro, salió a Leopoldo Moró a defender a Cristina, con los mismos argumentos de siempre. La mafia judicial, el lofer. Estaban escuchando lo que Nico contaba de... Los jueces hablando de eso, impresionante. La cuartada, que eso lo utilizaron como cuartada. Gran figura, ¿eh? Es una gran figura. Impresionante, es verdad. Cuartada de impunidad. El lofer como una cuartada para la impunidad es bárbaro. Sí, sí, sí. Es una gran definición que explica mucho de lo que estuvo pasando estos últimos tiempos en Argentina, donde cada vez que el cristinismo intentó utilizar la estrategia de la victimización, funcionó. Es increíble, ¿eh? Hasta acá, hasta ahora, que la justicia condenó, ¿eh? Sí, yo creo que ya se cayó eso, ¿no? Por eso, por eso. Ahora cambió todo. Nosotros le podemos llamar con toda libertad y con toda precisión, condenada, delincuente, ladrona, digamos. Se puede calificarla porque los fundamentos dicen eso. Los fundamentos dicen eso y la condena dice eso, ¿no? Así que vamos a ver. Vamos a ver mañana, digamos, qué dice Cristina, que va a estar allí en Viedma, en Río Negro. Le van a dar un honor y causa de la Universidad de Río Negro. Y bueno, el acto que hace el Cuervo Larroque con Kicillof, con Máximo Kirchner el sábado en Avellaneda. Veremos qué repercusiones hay. Pero había, creo que fue Félix Lonigro, me parece, el que dijo, este gobierno estaba en terapia intensiva y ha decidido desconectar el respirador artificial. Es una buena metáfora también, sí. Desconectar, es como que van derecho al suicidio político. Al suicidio político, bueno, dice, bueno, que se la arregle el niño. Lo que pasa es que el problema, me parece, está un poco en que los dos se quieren perjudicar. Alberto quiere perjudicar a Cristina. Sí, sin duda. Más que otra cosa. Sin duda. Y Cristina quiere perjudicar a Alberto más que otra cosa. Los dos, por razones distintas, diferentes, llegaron a este punto desde lugares distintos, pero ahora están más cerca que nunca. Los dos quieren lo peor para el otro, digamos. Como en eso coinciden. Y eso genera una dinámica que es inviable para los que estamos alrededor, digamos. Es insostenible. Es autodestructiva, pero como está la cargo del arco del Estado... Uy, lo estamos todos adentro. Es muy fuerte, está pasando. Y te quiero decir algo, falta mucho para las elecciones. Sí, efectivamente. Y esto es como, viste, el teorema de Baglini de mientras más cerca estás del poder, más razonables son tus propuestas. Bueno, en este caso, mientras más cerca está elección, más virulenta es la campaña. Ni empezamos todavía con lo picante del año. Esperemos que empiece a haber elecciones y todos los lunes haya alguien que se adjudique ganador de algo y otro que lo bardeo porque es opositor o porque es opositor dentro de la misma interna partidaria. Tremendo. Fin de semana, fin de semana se va a ir calentando el mapa. Todos se van a ir atribuyendo victorias en territorios y haciendo lecturas y especulaciones. Y va a ser bravo, ¿eh? Porque por cómo viene hasta ahora, va a ser bravo. Además, yo no tengo demasiada confianza, te diría, que casi nula en las encuestas. Tengo cierto respecto por dos o tres consultores, dos o tres encuestadores y nada más. Lo demás, todo el tiempo están tirando encuestas. Yo no digo, Lila, sube uno, baja el otro. Hacen todas las encuestas de la manera en que vos preguntás y cómo la dividís en dibujos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la mujer de 70 años que más mide en la provincia de Buenos Aires? Bueno, Cristina, ¿viste? Total, total. Se puede fácilmente diagramar la pregunta o cómo mostrás para que te dé lo que uno quiera que dé. Y además, como parte de esa desilusión que se nota de cierto nivel, de gran parte de la ciudadanía con la política, también hay desilusión con los consultores, con los encuestadores y también con el periodismo. Por supuesto. Somos como parte del mismo dispositivo democrático, los dirigentes políticos, las consultoras, los periodistas. Así que la gente ya ni les contesta o les contesta mintiéndole o no le dan bolilla a la encuesta. O ni siquiera han pensado todavía. Yo creo que todo se puede modificar. Todos los números que han dado vuelta se pueden modificar absolutamente todos. Y ni siquiera tenemos un candidato a presidente. Ya confirmado, no sabemos. Bueno, la RETA. No sabemos. Bueno, pre-candidato. Por eso, pre-candidato. Naturalmente. No sabemos un candidato a presidente. Naturalmente, es verdad. La RETA tiene actividad. Son todos pre-candidatos porque hay paso, naturalmente, ¿no? Sí, sí. Y después, bueno, después de otro rato lo vamos a hacer en el programa, con algún audio. La verdad que me golpeó bastante la muerte de Lachita Ludueña. Por varios motivos. Primero, porque tenía dos años más que yo. Digamos, primer dato. Segundo, le hice, no sé, 30 entrevistas a Lachita Ludueña. Yo era periodista deportivo en Córdoba. Cuando Lachita Ludueña, Valencia, Luis Adolfo Galván. Tipos que después fueron campeones del mundo. Cuando el Lachita Ludueña no fue campeón del mundo, por una tragedia típica de la vida de un pibe que nació en la pobreza más grande, la primera plata grande que compró, que consiguió, se compró un peullo 504 negro y le pegó una franja blanca arriba que decía hacha. Y salía, salía a dar vuelta por la ciudad mostrando el auto. Terminó, ahora estaba laburando en San Lorenzo de Córdoba, que es el club en donde empezó, pero hasta le dieron, no sé, un laburito en el Consejo Deliberante, en Córdoba. ¿Y qué pasó? Lo había citado Menotti para ser el 8 de la selección. Ese era el relojito de la selección de Menotti. Estaba jugando al carnaval, jugando al carnaval, poco tiempo antes de empezar el mundial. Y unos meses, digamos. Claro, marzo, carnavales, junio, mundiales más o menos, excepto el último. Y tirándose en una pileta ahí con unos amigos que se ió jodiendo y le pegó a una laja que se había levantado en la pileta y la laja se le clavó en el empeine. Tenía algunas cervezas arriba, digamos, andaba celebrando, ¿no? Se perdió a ser el 8 del mundial. Ahí empezó Menotti a buscar, a buscar, a buscar. Y encontró, fíjate, otro cordobés que fue Osvaldo Ardiles, finalmente el 8 de la selección, que fue un jugador descomunal. Pero el hacha era extraordinario. Era un jugador bien de pot... Una especie de Hozman, si querés, por el origen y por... El origen humilde. Mirá, se me puede... René Hozman también murió en la pobreza, también. Por supuesto. Yo te digo, se me pone la piel de gallina esto. Un domingo, Talleres Belgrano, imagínate, para los hinchas de Talleres, para los Belgrano, lo que es eso. Talleres ganó 4-0. Talleres ganó 4-0. Y era una milonga, era un baile impresionante. Y el hacha bien de potrero, bien provocador. Se ponía la pelota, fíjate vos, en el empeine. Mirá el empeine, lo que ha jugado. En el empeine, y se la mostraba a los jugadores. Se la mostraba a los jugadores Belgrano, que lo querían matar, y le corría la pelota, le corría la pelota. Yo, trabajaba en un vespertino, bien sensacionalista, bien policial y fútbol de Nero Córdoba, y le hice una entrevista el otro día, donde él pide disculpas. Pide disculpas porque dice, me salió del alma, me salió del potrero. Yo lo defendí un poquito, porque sí, era burlón. Imagínate, contra Belgrano, el tipo amaba a Talleres, y Talleres lo amaba a él. Pero fue extraordinario, el tipo burlándose con la pelota, nada de juego, y no se la podía sacar, y la ponía en el empeine y se las mostraba. Bueno, al otro día, el titulero de Córdoba, les pido disculpas, me salió el potrero del alma. ¿No? Me salió el potrero del alma. Así que me acordé mucho de todas las cosas, las entrevistas que le hice a la chaludeña. Una vez saltó a cabecear con un jugador de Belgrano, pues es que no me acuerdo, creo que era el aciar. Y en el vestuario le dicen, bueno, chocaste, saldaron a la cabecea, lo di, chocaste, y el aciar dice, sí, fue como choca con una caja de herramientas. Claro, macizo el aciar. Un buenísimo criado dentro de las piedras. Macizo, macizo, bueno, lindo recuerdo, entonces. Y la chaludeña ha sido... Que continuará. Deportes en el recuerdo. Ala, ala, ala. No, por supuesto, hermoso, hermoso esa experiencia, esa etapa que te encantó, que te encantó y viviste muchas cosas también. Nos retiramos, programa de política, de opinión, de información, de nostalgia, de recuerdo, de historias. Sí, señor, con una, obviamente, sobre Cristina. Mirá. No sé si te queda claro. Inesperado. ¿Vos creés que es a favor de Cristina? No, no, no. Me voy a querer escuchar, por la duda. ¿Vos creés que es más o menos prudente, moderada, equilibrada de su voz? No, ya me imagino, sin ningún adjetivo. No, pero uso toda la información que han dado los fundamentos. No te voy a decir que me leí las 1.600 páginas, pero hay 4 o 5 periodistas del mundo judicial que respeto muchísimo. Me leí todas las rebotes de ellos, tomé nota de cuáles son las frases más importantes. Y se llama, Cristina, la corrupta de Estado. Bien, 1830. Este es el dato clave, me parece, de las 1.600 páginas. O sea, utilizó el Estado para enriquecerse. Totalmente, totalmente. Se quedan, nos quedamos. Hasta mañana, amigos. Gracias por todo, chicos.